¡Hola amigos! ¿Y tal como estáis? Draglore al habla. Bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition Darken. Bienvenidos al mod de Jota. Bienvenidos al mod definitivo, al mod de Dark Souls en Skyrim. Tengo malas noticias, ¿vale? Para empezar. Así, para empezar ya, malas noticias. Dejadme que haga un trajito de cafetito guapo. Of course. A ver, estamos en ubicación desconocida, ¿vale? Estamos en ubicación desconocida. La mala noticia es que estoy en los aposentos del caballero comandante, ¿vale? Comandante caballero. Resulta que el otro día hice el capítulo 10, ¿vale? El capítulo 10 de Darken y otra vez mi estupidez salió a flote, ¿vale? Salió, emergió. Y cuando terminé de grabar le di el botón de pausar, de stop a grabación y resulta que le di que la grabación en lugar de pararse se inició. Es decir, que no le di a grabar. Son ese tipo de cosas que haces tan mecánicas que ni lo piensas, no te das ni cuenta y das por sentado que lo has hecho. Al final vi que no se había grabado el capítulo y me jode muchísimo, ¿vale? Me jode muchísimo porque tú dirás, Draglory, ¿por qué no has grabado otra vez lo mismo? Porque ya no es lo mismo, ¿vale? O sea, ya no es lo mismo. Puedo deciros, venga va, voy a grabarlo, pero lo juego otra vez, pero esta vez ya sin sorpresas. Es claro, lo que mola es ver las emociones. Y me emocioné, tío. Me emocioné. Me jode porque en ese capítulo me emocioné. Me emocioné de verdad, ¿eh? O sea, la patata. Me emocioné de verdad. Y he puesto este cargado, este save, para que veáis, para que os enseñe una cosa que vi. Y después ya haré el cargado actual, ¿vale? Os explico un poco lo que había, ¿de acuerdo? No os lo enseño todo, pero os explico un poquito lo que había. Vi enemigos nuevos. Un par de enemigos nuevos que son como un... tienen el mismo sonido que los Falmers. Perdón, que los Cauros, ¿vale? Pero son muy feos, muy asquerosos. Y otros que son como los Falmers. Luego, vine por aquí, ¿vale? Y entré en... bueno, entré por aquí. Aquí no había nada. Vi un escudo. Vi un escudo, ¿vale? Que diría que está por allí. Ahí está, ¿vale? Este escudo, el Night Crusader Shield. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo en el inventario. Vale, el chest vacío, todo el rollo. Vale, entonces vine por aquí y aquí hay una habitación, ¿vale? Que esta no es. A ver, hay una habitación por aquí. Esta. Vale, entro aquí, ¿vale? Y fijaos, aquí empiezo a ver el caballito de madera. Vale, no sé qué. Aquí, el cadáver de alguien muerto, ¿vale? Con una daga aquí en el suelo. Y vi esto. Vale, una página de un diario. Esta carta está escrita por lo que parece ser la hermana, ¿vale? La hermana de... Es decir, la cuñada, ¿vale? La cuñada del caballero comandante, o sea, el comandante, ¿vale? Porque ahí lo dice. Que se ve que una tal Alice está enferma, ¿vale? Está muy mal. Y ella se la quiere llevar de vuelta a Northwell. Y le escribe la carta a su hermana, diciéndole, el idiota de tu marido no me deja, no me deja hacerlo. Y, bueno, al final se queda aquí y decide quitarse la vida antes de que la maldición llegue a su fin, no acabe con ellas. Y leo esto primero, esto es lo primero que leí. Y dije, hostia, qué fuerte, ¿no? O sea, aquí ha pasado algo. La hermana de la mujer del comandante. Y veo esto y me fijé en los cadáveres y veo el cadáver de este cadáver humano, o sea, este cadáver adulto, ¿vale? Y veo este cadáver, que es un poco más pequeño, ¿lo veis? Con un osito de peluche cogido. Vale. Esta escena, tío... Esta escena... He querido hacer este save, cargar esta imagen para que veáis lo que me emocioné. ¿Vale? Para que lo veáis. O sea, de verdad, he conseguido, eso sí, sacarlo de algún modo. Y quería enseñároslo por esto, tío. Porque me emocioné muchísimo, de verdad. Me emocioné muchísimo. Ahí está. ¿Vale? Lo demás es seguir explorando el castillo, encontrar una llave, encontrar la llave de la torre, no sé qué más, y otras mierdas. Y otra vez enfrentarme también con perros y con el tío este de las armaduras, hecho de armaduras. Pero esto merece muchísimo la pena. O sea, esta imagen merece muchísimo la pena. Y estos son los aposentos del caballero aquí. Claro, aquí, pues... Esta no es su habitación. Esta es la habitación de ella, ¿vale? De la hermana. Pero hay otra habitación, que es esta, que es la pequeña, ¿vale? Esta habitación, ¿vale? Fijaos, con esta camita pequeña, esta parece que sea la habitación de la niña, ¿vale? De Alice. Esa es la casita de muñecas que tenía, su bañerita y todo el rollo. Y imagino que sus últimos días los pasó aquí, en esta cama, con su tía. ¿No? Es lo que presiento. Brutal, tío. O sea, brutal. Está bien acabado. El mod le faltan muchos detalles. Tiene bugs. Sí. Pero tiene una inmersión brutal. ¿Tiene pocos amigos? Sí. Pero se agradece. Se agradece porque el miedo psicológico que se crea es brutal. O sea, ole, jota, ole por tus cojones. Y además, esto a mí me emocionó muchísimo. O sea, no solo te mete dentro de la inmersión, sino que además te consigue emocionar. Por lo menos a mí, ¿vale? Que lo veo desde una perspectiva, desde intento de una perspectiva más abierta. O sea, esto me emocionó muchísimo, tío. Me emocioné muchísimo, ¿vale? O sea, todos los detalles. Brutal. Brutal. Y el cargado, pues, es este. Este. Castle Rock. Este es. Brutal, chicos. Brutal. Increíble. Increíble. Llevo ahí unos tres días que no he grabado. No me acuerdo muy bien por dónde estaba, la verdad. Sé que conseguí una llave. Y algunas mierdas más. Vale, mira, fijaos. Este, este. Este es un enemigo... Fijaos. Fijaos lo feo que es, tío. Fijaos. Mirad. ¿Lo veis? Es muy asqueroso, tío. ¿Vale? Es como un cadáver. O sea, es como un... Un cuerpo. Sin piel. Con la piel desgarrada. ¿Vale? Ahí con esas protuberancias. Esos cuernos. Fijaos ahí todos los músculos que se ven. Y el sonido es como de un falmer. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo último que vi. Esto es lo último que vi. Vine por aquí. ¿Vale? Aquí es donde estaban estos enemigos. Fijaos. ¿Veis? Aquí hay otro. Aquí hay tres. Vale, y hay muchas cocinas. Aquí hay una zona que está bugueada. Está inacabada. El mapa no está bien hecho. ¿Vale? No está bien hecho. Pero mola. Y nos dieron una llave. ¿Vale? Conseguí una llave. El basement key esta ya la conocimos. Las catacombs también. Esta. Sells key. Me dieron esta llave. La llave de las celdas. Y la llave de la torre. Entonces ahora quiero indagar por aquí. Ahora, arañitas. Arañitas también. Arañitas pequeñas. Es una especie de laboratorio. Aquí y aquí también. Más anotaciones. Aquí la gente se da mucho la olla, tío. Se da muchísimo la pinza. Yo necesito volver. Necesito volver al castillo. Tengo una especie de dispensa. Vale. Esto no sé qué coño es. Dispensa, dispensa. Paja. Está muy guay, tío. La zona del castillo me está... La zona del castillo me está... Me está enloqueciendo, tío. Enloqueciendo. Brutal. Os enseño la espada que tengo. Porque ahora ya no sé si fue del anterior capítulo que no pude grabar. O es la anterior. Esa espada. No me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Os enseño. Ceremonial Claymore. Daño 80. Daño 80 porque he subido, ¿vale? Subí en el capítulo que grabé. Subí. Está muy guay, tío. Está muy guay. Esta espada. Ceremonial Claymore. Creo que la pillé en la... Ahí, en la casina del... De este. De este hombre. Vale, sí. Esta es la puerta de aquí. Quiero ir por aquí. Y también me convertí en vampiro. O sea, ahora mismo somos vampiros. Y diría que... Claro, es que también lo dije en el anterior, tío. Efectos activos. Fijaos. Vampiro. Pisadas de acostado en el nocturno. La delit de los nueve. Reforza ilusión. El carisma. ¿Vale? Truques y presosión se mejoran 15%. Resistencia a la enfermedad. En un 100%. Y veneno. Y un 40% de resistencia a la escarcha. ¿Vale? Todo esto está afectado por el mod de Peter Vampires. Y la resistencia al menos. Ya lo hice antes. Vale. Castle Kitchen. Quiero volver a los aposentos de este hombre. Vale. Esta es la parte de los... Vale. Esta es la parte de atrás. Sí. Falos. Ok. Aquí es justo donde quería ir. Porque ahora toca... Ahí. First floor. Quiero... Volver a inspeccionar la zona. Training yard. Puede ser. Puede ser. Vale. Quiero inspeccionar de nuevo la zona. Por si me he dejado alguna puerta. Y después cuando salga al exterior. Y que yo ya me he quedado a gustito. Y claro de que todo está en su sitio. Volveré a... Falos. A esta puerta. A ver cuál es. Volveré a la parte principal. Vale. Sí, sí, sí. Aquí nada. Aquí nada. Vale. Esta es la parte exterior. Aquí. Vale. Aquí había el... El jefe. El comandante. El espectro del comandante. Vale. Ahí nada. Aquí nada. Pam, 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 pam. Aquí. Esa torre. Esa llave de la torre. El training yard. Había un bicho de estos. El perro. Este. Vale. Esta es la parte de atrás. Vale. Esta parte cuál era. Aquí no he estado. Zona nueva. Te voy a espabilar. Tocla. Ya te puedo espabilar. Ya te puedo espabilar. Ya te puedes espabilar. Ya te puedes espabilar. Venga, la tía de malfucker. Bueno, esa resistencia a la al pudino me puede ir bien. ¿Qué cures mierda? Vale. Bluedescence. Bien. Arroyo de papel. Aquí no hay nada. Es que yo me pregunto... Qué locuras, tío. Qué locuras. Ese tipo de cosas... Esto tiene que tener algún... No lo he visto, eh. No lo he mirado. Tiene que tener algún lore o algo. Esto tiene que estar basado en alguna historia. Quiero decir, si yo supiese y hiciese este tipo de historias, este tipo de mods... Yo crearía una historia, un trasfondo, ¿no? Y tiene que haber... Sí o sí, por cojones, tiene que haber un trasfondo. Tiene que haber una historia. Hecha por Jota. Jota. Es nuestro amigo Jota. ¿Ya está? ¿Eso es la librería? ¿Esto es...? ¿Nada más? Pues no, nada más. La librería no es nada más. Pues vámonos. Venga, chao. Ok. También me gustaría visitar la parte principal. O sea, la primera parte del juego. Del mod, quiero decir. Para... Ah, aquí es donde el jefe, tío. Lo que pasa es que no fuya esa... A esa puerta. Vale, vale, vale. Bueno, pues mira. Me ha ido bien. Retroceder. Vale, aquí también. Estado. Vale, a ver. Y estas llaves... Si esta llave abre esto. No. Esta llave me falta. Pero bueno, es fácil acceder aquí. Bueno, debería serlo. Pero bueno, vamos a... Como... Tengo acceso... Tengo acceso aquí. Ah, mierda. Que esto es... Esto no es... Esto es zona desconocida. Cierto. Esto es zona... ¿Lo veis? No me... No me entra. Vale, pues voy a... Voy al principio. ¿Vale? Voy al principio. Voy al principio. Y voy a hacer otra vez el camino hacia adelante. A ver si con estas llaves que nos han dado... Vale, si con estas llaves que nos han dado... Hay manera de... Eh... No. Hay que recordar que está esta puerta, eh. La Ancient Gate Tor. Pero hay un par de cosas que no he descubierto aún. ¿Vale? Y están aquí. Es que está justo aquí, tío. Vale, pero a mí me apetecía hacer esto. Desconectar un poco del castillo. Intentar... Ver si... Ver si... Esas llaves... Que he conseguido nuevas... Me ofrecen... Algo más. A ver... Aquí había una puerta. ¿O qué mierda había aquí? Sí. Mierda, tío. No. Es una lástima. Pero bueno. No pasa nada. Vamos para arriba. Quiero repasar todo, ¿sabes? Nada, vamos. Abajo. Porque tengo las llaves... De las celdas. Y las celdas... Había celdas... Que... Estaban... En un sitio... Vale, esa es parte del muelle. Vale. Vale. Sí. Muy bien. El barco. Vale, nada por aquí. De hecho esto es... Sí, es la... La llegada. Port warehouse. Vale, nada. Subida. Ok. Vale. Por aquí. Es que además aquí encerrado, tío. Sin poder... Comerme a nadie. Oye, digo yo... Estas casinas... Que tenían... Que entré... Que escuchaba el sonido de estas... De ritualistas... Como en la iglesia estaba... Escuchaba ese sonido... Y me dejé... El piso de arriba... Digo yo... En estas casas... No habrá también... Una parte... Arriba. Algún piso que no vi. Podría ser, eh. Vale, nada. Vale, aquí hay otra puerta. No, otra puerta no. Esta es la puerta... Que no puedo abrir, tío. Esta es la puerta... Que no puedo abrir. Y por aquí no puedo... Subir, ¿no? O sí. Un poquito parkour ahí. Algo guay. Venga, Lucía. Sube, más que sea. Que eres vampira. Va. Sube, mi amor. Que tú sabes. Pues nada. Imposible abrir esta puerta. Tiene que haber una... Manía de subir arriba, tío. Subir arriba. A ver... Vamos al otro verificar. Vale. Aquí. Porque tengo esta fortaleza también, este baluarte. Está por descubrir, tío. Me sigue faltando... Me sigue faltando... La manera de abrir esa puerta. Ya. Esta abre esa. Esta no. no como se abre esta puerta, tío no, lo veis ni se mueve ¿cómo demonios te abres tú, tío? ¿cómo? hoy es exploración, eh, chicos hoy es exploración pura y dura no sé, tanto un rodeo igual de día de lujo aquí nada estoy rodeando esta fortaleza pero no hay manera de entrar aquí necesito encontrar esa manera voy por aquí quiero irme también a la a la iglesia a la iglesia y salir fuera a las torres de fuera a ver si alguna de las na esto, esto no aquí no sé dónde está la manera de entrar a ver Old Graveyard ¿dónde estaba la iglesia? en el paso este era, ¿no? la iglesia está por aquí, ¿no? ya sé dónde está la iglesia hola aquí no me jodas, tío en serio, tío y me traes al Courdiard y me traes al Courdiard, tío venga, vete por ahí vete por ahí que pareces más tonto tú también va, tira pensé que me iba a ir a la iglesia a ver soy capaz de voy a encontrar esta mierda me mosquea esto, tío hay dos zonas que no están descubiertas y en la fortaleza hay esas tres zonas aquí está la iglesia voy a buscar todas las puertas ¿vale? que hay por aquí porque juraría que aquí había cositas, cositas cositas, cositas puertas, puertas puertas puertas, puertas vale, esta está abierta por lo tanto esta no me sirve ya está abierta así que con problema no, no, no nada nada por aquí nada dos rodeos dos rodeitos, maldita sea pero bueno, tengo claro, para el próximo capítulo vale, nada por aquí esta, nada para el próximo capítulo, lo que voy a hacer es voy a intentar avanzar yo por mi cuenta voy a intentar encontrar una zona nueva esto ya está abierto vale y espero que para el próximo capítulo ya tenga parte de mapa avanzado y veamos algo nuevo hoy me apetecía grabar así me apetecía intentar buscar como avanzar vale no lo hemos logrado, aunque hemos visto la librería que no me acordé de entrar o sea que algo hemos avanzado, os he enseñado la imagen esa que me apetecía mucho enseñarosla y ya os digo intentaré jugar por mi cuenta y a ver si consigo dar con el con el punto exacto vale volver a explorar el castillo a ver si consigo ver algo que no vi lo que sea vale y espero ya para el próximo tener algo tener algo avanzado y que veamos contenido nuevo que nos quedan por revisto tres zonas por descubrir vale, tres zonas chicos muchas gracias por el apoyo gracias de verdad gracias espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente de acuerdo un fuerte abrazo a todos hasta luego